Bueno, pues ya estamos de regreso en el podcast a las personas que se están agregando a esta transmisión. Recuerden que en nuestra página de Facebook pueden dejar su comentario para nosotros saber de dónde usted nos está viendo y pues qué opina también de la organización que realiza el honorable comité de huelga de todos los dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala por parte de la organización que realizan en Cunzaro, acá en Chiquimulía, Santa Rosa. Pues nos habíamos ido antes de la pausa, con respecto a la pregunta que te había realizado, es si has sentido intimidación o una amenaza que has recibido directamente como persona, derivado de las acciones o trabajos que hayas realizado como parte del honorable comité. Sí, desgraciadamente como te comentaba, verdad, se tiende a filtrar información. Donde más corremos riesgo como huelgueros es en el desfile bufo, ya que estamos en contacto directo con el pueblo, verdad, y estamos ahí tirando sátira, exponiendo, verdad, y reyes feos, se les pasa cierta información, verdad, de que ahí tiraron unos venenitos a personas específicas, verdad. Y sí, desgraciadamente, el último desfile bufo que se logró realizar antes de la pandemia, verdad, sí tuve un altercado terminando el desfile bufo, porque desgraciadamente ese año yo cumplí con la comisión de estar con el micrófono, verdad, en la carroza principal. Y sí que me fueron a buscar, me fueron a buscar y sí tuvimos ahí una calorada discusión que casi pudo llegar a cuestiones legales. ¿Hubo agresión física o solo verbal? Solo verbal. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si hubiera habido una agresión física hacia tu persona? ¿Hubiera respondido tal vez por el calor de los ánimos o considerate que lo hubieras dejado así y hubieras procedido legalmente? Yo considero que lo hubiera dejado así. Sí, lógicamente sí me hubiera defendido, no en parte por la calorada, la discusión acalorada, sino que en cuestión de defensa propia. Pues yo no sé, yo más considero que yo se hubiera respondido, porque aparte del calor de los ánimos, después del desfile uno va y más al llevar el traje, hay calor, uno va sudado, lleva sed y después uno termina cansado y para que vengan y lo agredan uno ya físicamente, al menos como persona yo considero que sí hubiera respondido en el momento, verdad. Pero bueno, puede ser que sí o puede ser que no, pero más considero que sí. Es interesante poder conocer estos puntos porque nos damos cuenta a qué se arriesgan ustedes al momento de dar la cara, por decirlo así, por el pueblo. Aunque, también se han comentado otros casos y me gustaría que hables al respecto de eso, es a veces dicen de que parte de las personas que van dentro del desfile bufo, estudiantes, no sabemos si son externos a ustedes, también muchas veces suelen ir dentro del desfile y van ingiriendo bebidas alcohólicas, puede ser licor, puede ser cerveza, suelen decir eso y te voy a comentar, yo en su momento vi que sí era así. Lo que no sabía era si eran personas de la universidad o si eran externas a la universidad, porque también, si no estoy malo, se unían dos áreas, Cunzaro y también Humanidades, que funciona aquí en el Mario Méndez. No sé si allá era donde estaba el desacuerdo o qué era lo que pasaba, pero no sé si tienes conocimiento de eso, igual que lo puedas comentar. Sí, como muy bien he sabido y visto en el desfile bufo, sí, varios compañeros huelgueros tienden ese mal vicio, ese mal vicio que nos pierda a nosotros como población. Los de Nira, ustedes más que todo. Ajá, la bebida. Y sí, pero nosotros somos cuidadosos en el sentido de que quién es parte del honorable comité de huelga, ¿verdad? Siempre, al momento del inicio, vemos quiénes están, quiénes van en la carroza, quiénes acompañan la carroza, quiénes son las voces en este caso, porque siempre, cada año alternamos la persona que va a ser portavoz en la carroza principal, ¿verdad? Por lo mismo que te había comentado de que tiene que filtrarse información y pasar desgraciadamente lo que pasó a mí, ¿verdad? La amenaza directamente es a mi persona. Pero no, sí somos muy cuidadosos en el sentido de que quién es, quién está ese día del desfile y si pasa algún altercado, directamente vamos con la persona que está haciendo ese alboroto y sí lo calmamos. Sí, porque igual en su momento yo también he visto que dentro de alguna de las carrozas han habido personas que van realizando su sátira, pero también utilizan unos señas obscenas. Van diciendo malas palabras, sacando a toda la familia con la mano. Otra, se hacen hasta dibujos morbosos y los van mostrando dentro de todo el recorrido. Bueno, pues cada quien hace su decisión, pero considero que eso deja la sátira y la focosidad y entra dentro de lo morboso, porque no fue con esa intención con la que se creó. Exacto. Una. Y dos, recordemos de que hay personas que van saliendo tal vez de una iglesia, hay niños, hay niñas, hay señoras, hay ancianos, que no vamos a decir que desconocen eso, pero que para mi criterio es una falta de respeto que hagan eso cuando ellos lo que van a hacer es con salir a ver la actividad que ustedes realizan, pues les están apoyando con salir a ver, porque ustedes están viendo la aceptación. Y para que alguno de los integrantes realice señas morbosas o lleve dibujos o argumentos morbosos dentro de su disfraz, de su ropa, no sé. Para mí se me hace una falta de respeto, pero no sé cómo lo catalogan ustedes o no sé si se han topado o se han topado con algún problema años anteriores con algo similar. De hecho, se da más que todo en la central ese tipo de altercados, ¿verdad? De que sí llevan dibujos obscenos y todo. Como que cada quien le da un significado a lo que se representa, ¿verdad? Y sí tiende a tergiversar las imágenes o los dibujos que desgraciadamente van en esta carroza, ¿verdad? Nosotros no es de que nosotros llegamos y venir a hacer esas señas, ¿verdad? No, sino que nosotros tendemos a responder cómo nos llegasen a tratar. Como desgraciadamente la población guatemalteca tiende a tener como una postura de decir ¡Ah, los huelgueros! Y ¡Ah! Molestadera, ¿verdad? Y tienden a llegar con una actitud como muy alebrestada hacia nosotros, ¿verdad? Y como tenemos también, bueno, al menos la gente tiene esta imagen o esta postura de nosotros de que somos personas con agallas, ¿verdad? Entonces, sí, nos hemos visto en la penosa necesidad de responder de tal manera, ¿verdad? Para, como decías, ya acalorados, unos desgraciadamente intoxicados con bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sí tienden a tener malas actitudes durante el desfile. Ustedes dentro de las carreras manejan un color que es el que los identifica. ¿Qué colores? Bueno, ya sé cuáles son los colores, ¿verdad? Para que las personas, para que las personas pues sepan. Porque antes de yo saber los colores decía, ¿por qué uno va así, otro así como que son payasos? Decía yo. Pero porque son colores muy vistosos. Son colores muy vistosos. Pero su color tiene su significado, ¿verdad? O sea, ¿por qué se ponen esa combinación de colores? Para que puedas comentarle a la audiencia. Ya, sí. Cada facultad dentro de la Universidad de San Carlos tiene un color particular. Por ejemplo, yo formo parte de la Facultad de Ciencias Económicas, que mi color particular sería el anaranjado, ¿verdad? Pero también tenemos, nosotros en Administración jugamos mucho con el color morado también. Que desde inicios del Comité Honorable Administración hemos jugado con naranja y morado, ¿verdad? El Comité de Derecho usa rojo y pedagogía es celeste. También dentro de la canción que ustedes manejan, también suelen mencionarlo, no sé si me puedes o cantar una parte o leerla. Pero sería mejor si la pudieras cantar. No, la chalana. Ah, la chalana, exacto. Perdé la vergüenza, perdé la vergüenza un ratito. No, pero se van a jadir los gallitos ahí, qué vergüenza ahí con la comunidad. Pero bueno, ya. Hace de cuenta que ya estás preparando la comparsa ahí, entonces tira la chalana ahí. Buena petición, ¿verdad? Matos son los practicantes, dele pues los fabricantes, guisachines del lugar, estudiantes, en sonora carcajadas popurri. Ja, ja. Eso como introducción. Nosotros lo podíamos poner ahí, pero es que a veces cuando lo colocan solo se escucha que ustedes aplauden. Entonces es mejor escuchar cómo es que ustedes lo cantan, ¿verdad? Y que ese es parte de como un himno de la universidad y más suena ahorita, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes realizan con estas actividades. ¿Cómo se están organizando los grupos para el sábado que decís que van a realizar el desfile bufo? ¿Solo por carreras, para hacer carroza o de una carrera salen varias? Sí, de una carrera salen varias carrozas. La más antigua viene siendo derecho, le hace segunda pedagogía y administración por ser la más reciente va de último. Pero sí, de hecho, gracias a Dios, la población estudiantil ha crecido bastante en Gonzalo Chequemolía. Entonces, pronosticamos tener numerosas carrozas en este desfile bufo 2023. Algo importante sería también si van a unirse, como lo hacían anteriormente, con Gonzalo, con la Facultad de Humanidades. Pero me lo vas a responder al volver de la pausa porque es momento de ir a compartir con nuestros anunciantes. Usted no cambia y regresamos en el Podcast TV con su servidor José Moreno después del corte. Gracias por ver el video.